Se da la partida de la séptima del programa clásico Felipe Pardo Ibarreda. Va saliendo a tomar la punta Curisán. En el segundo lugar se ubica Luna Nueva con Alsacia. Así pasan por primera vez frente a la meta. Curisán adelante, medio cuerpo, segunda Alsacia. Tercera, Luna Nueva. En el cuarto lugar Dolce Isa. Luego Peruvianquiten. A continuación, Abundancia. Más atrás se viene ubicando Mamananzi. De colera Doña Angie. Recorren los primeros 400 metros en 23 segundos 23 centésimas. En la punta Curisán tres cuartos de cuerpo sobre Alsacia. A cabeza Luna Nueva. A dos cuerpos por fuera Abundancia. A su costado Peruvianquiten. Luego en la baranda Dolce Isa. Más atrás Mamananzi y de colera Doña Angie. Van llegando a la altura de los últimos 1.300 metros. Curisán en punta un cuerpo. En el segundo lugar Alsacia. A medio cuerpo en la baranda Luna Nueva. A dos cuerpos Abundancia. A cabeza Peruvianquiten. Luego lo viene haciendo Dolce Isa. Mamananzi y Doña Angie. Se acercan a los 900 finales. Con Curisán en punta mantiene medio cuerpo sobre Alsacia. Tercero en la baranda Luna Nueva. A cuerpo y medio Abundancia. Luego pasando Mamananzi. A continuación Peruvianquiten. Más atrás Dolce Isa. De colera Doña Angie. Llegan a los últimos 700. Por dentro Curisán y por fuera Alsacia. Tercera va quedando por el lado de afuera. Abundancia de la mano con Luna Nueva. Mamananzi. Recta final del clásico Felipe Pardo y Barreda. Apareció Curisán. Luna Nueva peleando. En el tercer lugar va quedando abierta Mamananzi. Luego Alsacia. Abundancia. En los últimos 300. Luna Nueva va alcanzando y va dominando. En el segundo lugar va quedando Mamananzi. En el tercer puesto Curisán. En los últimos 150. Luna Nueva por dentro se defiende. Medio cuerpo. Segunda Mamananzi. En el tercer lugar Abundancia. En los últimos 50. Luna Nueva por dentro. Un pescuezo. Segunda Mamananzi. En los últimos 20. Luna Nueva. Primero llegaron. El segundo lugar para Mamananzi. Tercera Abundancia. Luego Curisán. Doña Angie. Dolce Isa. Alsacia. De Colora Perú. Llanquite. Gana la séptima del programa el clásico Felipe Pardo y Barreda. Grupo 3. El número 3A. Luna Nueva. Con la monta del jinete Miguel Vilcarima.